Mis fans me hicieron famosa con el audio este de mis ahorros, que todo el mundo lo replicaba, todo el mundo lo usaba. Ocho millones de reproducciones, seis millones, cinco millones. ¿Cómo va ese audio? Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo. Entonces, pues claro, llegaban a una playa y les llovía y subían el video. Este, se les ponchaba la llanta, subían el video. Hicimos la réplica del audio, pero ahora ya conmigo para que la gente viera que era mi voz, que era mi audio, que era yo la que decía esa frase. Y pues a partir de ahí ya empecé a subir muchas cosas en TikTok y la verdad me ha ido muy bien.